Veremos ahora cómo agregar imágenes guardadas en nuestro equipo. En primer lugar, debemos seleccionar archivos subidos. Aquí tenemos la posibilidad de subir desde nuestro equipo imágenes o videos. En este caso, subiremos imágenes que están guardadas en una carpeta dentro de nuestra computadora. Para esto, seleccionamos el botón subir imagen o video y elegimos de dónde obtendremos las imágenes. Como verán, también podríamos tener las imágenes guardadas en Google Drive. Como las imágenes están guardadas en nuestra computadora, seleccionamos la opción dispositivo. Elegimos la carpeta donde se encuentran las imágenes. En nuestro caso se llama Póster. Podemos observar que aquí tenemos algunas imágenes guardadas. Elegimos una y presionamos el botón abrir. Observaremos que la imagen se está cargando. Y una vez que haya finalizado, podremos insertarla en nuestro póster. Como todas las imágenes se observan en el centro de la hoja, podemos disminuir su tamaño y desplazarla como hemos realizado anteriormente. Repetimos el procedimiento para el resto de las imágenes. Gracias. 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 Gracias.